El enfoque en crecimiento es sumamente importante ya que si bien es cierto las ventas nos dan dinero inmediato y nos dan satisfacciones inmediatas, el que estemos pensando en la iniciación y pensando en futuro nos va a dar un crecimiento ilimitado del tamaño que nosotras querramos y bueno es importante que este nuevo año estemos trabajando con este valor que es enfoque en crecimiento Feliz año 2016 ¡Gracias!